¿Qué es la idea de que el futuro es nuestro interior? ¿Qué es la idea de que el futuro es nuestro interior? El futuro no es nada claro, evidentemente no lo es, pues es una aventura, y ya pongo la palabra para empezar a estudiar. El futuro está por hacer, lo llevamos dentro, pero desconocidamente. El futuro es algo que hemos de hacer nosotros, algo en que no nos podemos recrear, sino en que podemos soñar, y por esto la palabra es aventura. Y todavía nos duele, no solamente la despedida, no solamente el hecho de que el futuro, el número tres, que llevamos dentro es una aventura ante nosotros, pues es lo desconocido. Es algo muy curioso, ¿verdad?, que lo que más somos sea lo que más desconocido tenemos. Es interesante, es una prueba de lo infinito que somos. Si lo más nuestro que tenemos fuera lo que mejor conocemos, sería que lo que somos y lo que estamos siendo coinciden, ¿verdad? Cuando uno dice, lo más mío que yo tengo, aquello que hace que yo sea yo, lo más mío que yo tengo es lo que más desconozco. Estoy diciendo que yo soy un futuro para mí mismo, es decir, que el infinito es mi dimensión, y que el futuro es mi tema. Digo que sí nos duele la despedida, y nos duele, y dolerá siempre, el tener que crear el futuro, despertar en nosotros el futuro. También nos duele posiblemente a muchos de aquí, del centro de catequesis, que está integrado en estas charlas, es que no vemos en la juventud de hoy un futuro. Bueno, esto debe tranquilizarnos siempre, el hombre nunca, que sepamos, ha sucumbido al desafío de un cambio generacional o histórico de la categoría del nuestro, bueno, este quizá es el más grande de la historia, sino que el hombre siempre, siempre ha encontrado su salvación, porque la lleva dentro, claro. Es el caso del diluvio universal, que los que han estudiado mitologías recordarán. Todas las filosofías o religiones o mitologías de la Tierra conocen el tema del diluvio, posiblemente a base de largas y dolorosas, otra vez, influencias de la humanidad. Un río que se sale de madre e inunda, es un diluvio, o un cielo que se descoce y empieza a llover cuarenta días, que es un infinito, o una experiencia de un mar que sube dos o tres metros, como en un deshielo inmenso, por ejemplo. La humanidad, en todos los lugares de la Tierra, tiene experiencia de diluvios. Y esta experiencia de diluvios ha llevado al hombre a una formulación mitológica que es la del diluvio universal. Nunca la Tierra ha sido toda inundada, pero en sitios diferentes todos han experimentado alguna inundación. Bueno, pues qué curioso que la mitología que sale del corazón del hombre inventó el tema. Y el tema lo tenemos en Gilgamesh, por ejemplo, o en la formulación tan perfecta que hace el Génesis. La humanidad había corrompido sus caminos, es decir, se estaba pudriendo la humanidad. Esto pasa siempre. Cuando una cosa envejece, se descompone. Ya está. Y aquí una fórmula perfecta para retratar nuestro tiempo. La humanidad se corrompía. Era un cadáver. Bueno, la cultura occidental es cadavérica. Ya lo vio Spengler en el año 18, y lo han visto los últimos filósofos, hasta Toynbee, por ejemplo, hoy en día. Esto se termina. Bien, y cada día que pasa, pues, más se descompone, peor huele el ambiente. Está claro, se descompone. Estamos ante una Europa que ha terminado, y una forma de ser humana que termina para siempre. Y una cultura que, no se pierden las culturas, se le dan a Toynbee otra vez. La única forma de que el patrimonio humano no se pierda, es que se hundan las culturas. Porque la cultura, nunca será una cultura tan rica, el silo de oro español, por ejemplo, que pueda mantener sus propios productos. Es importante, otra vez, el tema del infinito. Fíjense qué cosas más bonitas. Nunca será una cultura que, al producir, como el hombre, al sacar de sí lo que lleva dentro, no resulte que el ático que la cultura fabrica, pesa más que toda la estructura inferior. Es decir, que los grandes pueblos mueren, como en la batalla de los macabeos, ¿no? Hubo un macabeo que cuando vio a los enemigos que venían en sus elefantes, le metió por la tripa del elefante una lanza, y el elefante se le cayó encima y lo aplastó. Entonces, este judío murió aplastado por su propia gloria. La gloria de haber matado a un elefante, evidentemente, con su jefe encima. Bueno, pues, esto pasa igual. Siglo XVI español, que después de un siglo de tanta categoría, el sol no se ponía, que ya no pudo sostenerlo, la cultura que lo había creado. Nunca se dará una cultura que pueda sostener su propio producto. Bueno, si saca las consecuencias, anda. O sea, que viene una cultura como la nuestra de mil años de Occidente, y produce, fíjense, la que produce Occidente, el mundo es nuestro. La cultura occidental ocupa el planeta. No hay cultura que no sea occidental. Hay otras culturas, pero que no estén pintadas por lo menos de Occidental, no queda ninguna. El mundo es nuestro. Tan nuestro que no lo podemos sostener. Bueno, si esto es así, si no se dará nunca una cultura que pueda mantener su propio producto, su propia gloria, esto es terrible. Entonces, resultará que la cultura, cuanto más produzca, más pronto el elefante matará al guerrero. Claro. Y entonces se pierde todo el esfuerzo. No. Y todo en bilobio. Esta es la salvación. Nunca habrá una cultura que sea capaz de mantener, de sostener su propio producto, porque es más el producto que la cultura. Y entonces, ¿qué sucede? El hombre, el hombre y el inconsciente humano saben perfectamente el truco. ¿Y cuál es? Entonces, pues como hacen los de la droga, pasar la maleta a otra, no me podría usted pasar esta maleta, yo te la he cargado. Eso es. Entonces, la cultura que se hunde, como no puede mantener su propia gloria, la condensa, como hizo el imperio romano, y sin darse cuenta la pasa a los bárbaros. ¿Por qué somos romanos nosotros? Gracias a los bárbaros. Los romanos no podían ya sostener el imperio. Se les caía por todas partes. Y entonces llegaron los bárbaros providencialmente y, sin querer, se hicieron herederos del propio saber y tener de Roma, de la cultura occidental romana, y la pasaron a Europa, que será la madre de Occidente. Una cultura no puede mantener su producto, pero lo puede condensar al final, con mucho sufrimiento, la despedida y pasarlo, destraperlo a los que vienen. Hoy veo que en París y en Hamburgo, los alemanes, los lanceses, se quejan de que el tercer mundo invade Europa. En París, sobre todo, porque ya les pegan a los negros, ¿no? Está invadido de negros todo. Bueno, pues no sabemos si justamente estos negros, no lo sé todavía, pueden ser los providenciales. Europa, que es la dueña del mundo, no procrea. Y los negros, que se mueren de hambre, procrean como ratas. Y claro, entonces suben en oleadas para arriba. Y Europa es semi-negra. Dios nos dice, Europa que se muere, no pervivirá, no justamente en sí misma, ¿no? Europa se muere, y con ella su cultura. No sobrevivirá Europa gracias a que, sin querer, esta gente que viene de otras culturas, dejemos si son más o menos, de otras culturas, vienen enamorados de Europa y de la vida europea, van a hacerse con las grandes semillas condensadas de nuestro producto, y nuestro producto será integrador de una cultura nueva, gracias a que Europa ha muerto, porque con ella moriría su cultura, pero al morir ha pasado la maleta a gente nueva. Es posible. Y esto nace en el corazón del hombre. Y decía al principio, que cada vez que uno mira y dice, bueno, el pasado se hunde. El futuro es una aventura, pero el futuro en la humanidad, para mí no, para mí siempre es, no hay nunca problema el futuro, aunque tenga cien años, el último momento de vida mío es futuro, y es creador de futuro, y la eternidad viene. Y para la cultura en general, para la humanidad pasa igual. No parece que la juventud de hoy sea responsable de lo que se muere, y de lo problemático que es crear el futuro. Bueno, pues iba diciendo el ejemplo del mundo negro, del tercer mundo, o del cuarto mundo que está viniendo al nuestro. No hace mucha falta que sean responsables. Los bárbaros, en el siglo V y VI, nunca supieron que eran los salvadores de las esencias de Roma, pero las salvaron. Y ahí está. El tema mitológico del diluvio universal, fíjense qué maravilla, cómo logró decir todo esto. ¿Qué es el diluvio universal? Sea la invasión de agua que sea, la inundación que sea, dice el Génesis, copiando siempre el tema irano-babilónico, los humanos habían corrompido sus caminos. Se podría una cultura. Está podrida, muy bien, como en nosotros. ¿Y qué pasó? Pues dijo Dios, voy a inundar lo del agua, y saben que siempre es purificadora el agua, ¿eh? Pongan ahí el mito. Tú tienes pecados, te vas al Ganges y sales nuevo, ¿eh? ¿Sí? O tú tienes pecados, te vas al bautismo, que es de agua, y sales criatura nueva. Eso desde siempre. Bueno, pues Dios dice, inundaré, lo cual quiere decir que el agua purifica. Bien. Y entonces, qué curioso, todas las mitologías diluvianas tienen un, además del hecho común de la inundación, tienen otro hecho común, una constante, como un denominador, que es la salvación a la vez. Pero lo curioso es esto. Viene un diluvio, inunda la tierra, voy a limpiar la tierra. Como la humanidad ha corrompido sus caminos, Dios inunda la tierra. El hombre lo percibe con un castigo, que no lo es, ya han visto que no lo es. Bien. Inunda. Y ahora tú, que eres espectador, dirás, una cultura que se muere y Dios dice, lo voy a limpiar todo, y lo inunda todo, y se lo lleva todo. Se ha terminado la humanidad. Que es lo que decimos nosotros. Como no vemos futuro, ¿se termina? No, no se termina. Y tú que sigues de espectador dices, bueno, entonces, claro, Dios elimina a los humanos, que son podridos todos, y crea otra vez. No. Las mitologías saben, fíjate, Dios inunda el mundo. Muy bien. Pero el mundo no se acaba. Es una constante. Y para que no se acabe, ¿qué hace Dios? ¿Vuelve a empezar la raza humana? No, nunca empieza de acá por la raza humana. Nunca. Los que vienen heredan el pasado, ¿lo ven? Y por esto, qué bien lo dice la mitología. Cuando hay un diluvio, siempre alguien de los anteriores se salva. Noé y su barquilla. Uno esperaría que se lo llevara todo el agua. Y que en todo caso, y que se terminara la historia. O que en todo caso, si Dios que está tan enfadado, pues una vez que ha barrido todo, vuelve a crear, y entonces empezamos de la nada. No se empieza nunca. Nunca sucede nada inútilmente. El pasado está aquí y se hereda, de alguna forma. Y esto se dice con la barquilla de Noé. Noé es uno de los anteriores. Pero con una barca milagrosa, eso logro hacer sobrenadar. Asimismo a su familia, un animal de cada especie, fíjense que, que tinglado armaron, pero que bien dicho. Entonces cuando pasan las aguas, y vuelve a serenarse todo, y el mundo vuelve a estar bien a punto para la plantación nueva, la humanidad vieja, lavada por el agua, empieza un capítulo nuevo. Noé es el primer neolítico. Noé está entre... Sí, lo dice el Génesis. Lo dice el Génesis. Noé plantó una viña, ¿se acuerdan? La viña es neolítica. La gran revolución del palaídico al neolítico se hizo en una glaciación o de cielo, pero la humanidad vieja se perdió, como nosotros, se mueren los viejos, pero alguien hereda. Es decir, que el hombre dentro de sí, en la mejor catástrofe, siempre salva lo mejor de sí mismo, que es el futuro. Noé es el futuro. Y es el pasado a la vez. ¿Ven cómo está en lo mismo? Si alguien hubiese visto la inundación, hubiese dicho, esto se acaba. Y no habría visto que en el pasado, que es la inundación, sale alguien desde el pasado, aflora, emerge, es Noé, y es el futuro. Ahí empieza una época humana nueva. La agricultura es el gran invento de los neolíticos. Y esto se hizo, según la mitología, después de la invasión de las aguas. Con este tema de la mitología, que son temas eternos que hay que repasar y volver a repasar. Ustedes se imaginan, nuestros abuelos, todos juntos, todos juntos, nunca supieron tanto como yo, modestia parte. No, todos juntos. Y con eso, ¿qué digo? Que yo sé muy, que soy muy sabio. No digo que por aquí hay milagros. O sea, que todos mis abuelos juntos, todos, todos desde Adán, que no supieron tanto como yo, ni como una computadora actual, tampoco. Lo que pasa es que la computadora sabe, pero no sabe que sabe, y yo sé y sé que sé. Mejor dicho, Sócrates diría, no, pues te has equivocado, porque cuando uno sabe, sabe que no sabe. Ten cuidado. Pero, sí que es verdad que nuestros abuelos, todos juntos, no llegaron a pensar las alturas que pensamos nosotros, ni lograron hacer la síntesis que hacemos nosotros, entonces hay milagros. Porque si no lograron a saber lo que sabemos nosotros, ¿cómo lograron formular cosas de la categoría humana, de las profundidades, de la revelación sobre el diluvio, que ellos no sabían cómo formularlas? Y las formularon perfectamente, con fórmulas que para nosotros son totalmente válidas. Nunca en la humanidad, ni en el hombre, sucede un diluvio de tal categoría que se lo lleve todo. Siempre sobre nada, algo. Y eso que sobre nada siempre es la mejor esencia del pasado, constructura del futuro. Siempre. Luego, en el hombre más desgraciado, en el hombre más desastrado, el diluvio, las aguas grandes, nunca se llevan lo esencial. ¿Ven cómo la salvación está? No es sobre nada. Pinten el diluvio. Aguas muy altas sobre todas las montañas, catorce codos sobre la montaña más alta. ¿Conocían el Everest, los abuelos? ¿Quién sabe? La montaña más alta a lo mejor era el puño mayor de Mallorca, tiene mil metros. Ah, catorce codos por encima. Es decir, ya el hombre no podía sacar la naricita sobre el agua. Entonces, ¿se ha terminado todo? No. Lo mejor de la humanidad se salva en una barca. Es una fórmula perfecta. Fórmula perfecta y eterna. En el hombre, en el corazón del hombre, nunca cae una tragedia en la cual lo mejor no se salve. Piensen, para juzgar desde el exterior, en Stalin, en Hitler, piensen ustedes, nunca en el interior del hombre sucede una catástrofe tal que nos sobrenade lo mejor. Y en la humanidad, en la historia, nunca sucede una catástrofe tal que lo mejor nos sobrenade. Bien, pues si nos preocupamos por el pasado del cual nos despedimos, y nos hemos de despedir con alegría, y nos preocupamos por una aventura que tenemos que empujar y que tenemos que inventar, hay que recrear, y además, a la vez que empujamos la aventura nuestra hacia adelante y vemos que el futuro es un futuro que está muy cercano, y nos preocupamos, tercer punto, por la juventud que no parece responsable, o por estos negros que vienen a Europa y no son europeos y se la quieren comer, no hay que temblar demasiado, justamente sobre estas aguas de la inconsciencia de una juventud que está descontenta con lo que le ofrecemos, y que todavía no es responsable de un futuro, o de un mundo tercero que viene por aquí y conculca o pisotea los grandes logros de Europa durante mil años, no hay que preocuparse, en realidad, en esa barca de ellos, sin que ellos lo sepan, están las esencias del futuro, y sobre nada lo mejor, nosotros, nosotros, todos los humanos del tiempo de noviembre, juntos, no salvaríamos nuestra cultura que la salvarán aquellos que no son de nosotros, la juventud inconsciente o los negros, por decir una palabra, nos damos cuenta de esto, nosotros que amamos tanto nuestra cultura, no la salvaremos tan, no la salvaríamos de ninguna forma, pero, digámoslo así, no la salvaríamos tanto como la van a salvar aquellos que son inconscientes o despreciadores de esta cultura nuestra, pues dejémosla en sus manos. Gracias.